Familiares de los estudiantes detenidos en el SEBIN que suman tres días en huelga de hambre denunciaron que los jóvenes han sido víctimas de maltrato y amenazas por parte del director de ese cuerpo de investigación, Carlos Calderón. Gerardo bastante adolorido, tiene dificultad para caminar, para levantarse, dolores musculares, tiene morados, bastantes hematomas en todo su cuerpo. Según lo que nos comentan, bueno, sí, estuvo amarrado de las muñecas y a raíz de ahí, pues, golpes constantes toda la noche con tablas que les pegaban tan fuerte hasta que las tablas se partían sobre él. Nos supimos también que a los demás compañeros también los golpearon, no de la misma manera como él, tan brutal como él, pero golpeados al fin, violación de derechos humanos al fin. En estos momentos me siento indignado como un director del SEBIN haya maltratado inhumanamente a mi hijo, haciendo una huelga de hambre que lo único que pedía era libertad para sus compañeros y él personalmente, porque sé que él personalmente fue el que lo hizo, el director Calderón.